¿Qué sientes tú ahora cuando los hinchas reconocen tu trabajo? Yo soy hincha alianza, yo soy hincha alianza, yo creo que balón que yo vaya, balón, vida que voy a dejar, yo voy a dejar la vida por cada jugada que esté, y solamente uno trabaja para complicárselo al técnico para que él decida. El profe creo que ayer me comentó, me dijo que iba a jugar de lateral, Cachito se enfermó, pero yo estoy a disposición, yo sí con la mayor alegría, con la mayor fe que tengo y dándolo todo igual, dándolo todo que es mi personalidad. Siempre he dicho eso, creo que para mí es uno de los mejores técnicos, pero nada, ahí estábamos charlando, estábamos ahí recordando un poquito y me estaba diciendo que siga así, que siga con la humildad de siempre y que siga trabajando como lo he venido haciendo. Amel llegó en la sub-17. ¿Tú tenías 17 años? 16, 16. Y entonces, nada, el profe siempre acá en la selección te reciben con la mejor manera y creo que eso ayuda a uno para ir al club y dar lo mejor que uno tiene, creo que esa es la confianza que ayuda a uno. Y la selección con calma, ¿no? Demostraste ese ante Ecuador y esperando esa oportunidad contra Argentina ahora, ¿no? Uno trabaja para eso, uno trabaja para dar lo mejor que uno tiene, para hacerlo al 200% y ser el mejor, ¿no?